Adelamos la bienvenida a Pedro Grados Smith para su comentario económico que habla del amor o por lo menos de lo que va a pasar este domingo, la economía y el amor, el amor y la economía. Pedro, buen día. Buenos días Jaime, buenos días Patricia. Sí, efectivamente vamos a hablar de las ventas en el día de San Valentín. Según la Cámara de Comercio de Lima, estima que las ventas online pueden crecer 150%, lo cual llevaría a un nivel de ventas en algunos productos similares a los del año pasado. Son tan importantes las ventas online que a nivel mundial las empresas que de alguna u otra manera tienen un vínculo con los sistemas virtuales están hoy dentro del grupo de las más valiosas. Empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, son las empresas más valiosas del mundo, ya no son las petroleras como eran hace 30 años atrás. Regresando a Perú, ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas recurren a estos sistemas, algunas tienen un sistema web propio, otras a las redes sociales, venden a través de Facebook, de WhatsApp, etc. y recurren a los sistemas de delivery, muchos de ellos vienen y tienen origen internacional. ¿Qué productos son los que se espera que se venda en montos similares a los del año anterior? Si se da este crecimiento de ventas virtuales, flores, peluches, desayunos, licores, golosinas, joyas. Entonces, otra vez, la importancia de la capacitación en la virtualidad, la importancia de la infraestructura virtual, no solamente para ventas, lo hemos dicho en otros eventos, para educación, etc. Tenemos ahí también un camino que recorrer. Muy bien, hay algunas, curiosamente, algunos productos que cogen como impulso en temas de pandemia y otros que no, ¿no es cierto? En general, para analizar el consumo, ahora estábamos leyendo en Darío Gestión que se cae la venta de automóviles, pero ¿qué crece? La de motocicletas, ¿no? Hay una cantidad de motos impresionantes, por lo menos en Lima. Así es, porque es más fácil circular en moto en general, en momentos de pandemia, te paran menos, en fin, es más eficiente, ¿no es cierto? Mucha gente no tiene dinero para comprarse un auto, pero sí tiene dinero para comprarse una moto, y como no quiere usar transporte público, pues vamos en moto. Motos y scooters, como tú comprenderás. El scooter es para distancias cortas, ¿no? Pero eso sí, hay que tener muchísima responsabilidad de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, es curioso cómo el consumo va variando, ¿no, Pedro? Y algunas industrias, digamos, grandes o pequeñas, se potencian y otras se contraen. Yo me imaginaba, por ejemplo, los productores de alcohol. Tienen que haberse vuelto millonarios en esta época, ¿no? Alcohol nacional, efectivamente. Y no solo eso, sino que en algunos casos son cambios muy positivos, el de las bicicletas, ¿no? Se ha generado toda una infraestructura para circular en bicicletas, en malecones, en la parte central de algunas avenidas de Lima. O sea, realmente ha mejorado la infraestructura de algo que nos mejore el físico, que evita contaminación. Y ojo, no solamente es la venta de la bicicleta, sino todo el servicio de apoyo. Se han abierto talleres en barrios de bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que, más allá de la virtualidad, hay que también aprovechar todo aquello que la pandemia nos ha mostrado, enseñado, y generar actividades alternativas sanas y que pueden generar ingreso y empleo. Eso te iba a decir. Yo veo, por ejemplo, podemos ver el que salga a la calle en la ciudad de Lima, en distintos barrios de la ciudad de Lima, padres con sus hijos, madres con sus hijos, padres con sus hijas, madres con sus hijas. O sea, hay un ambiente saludable y a la vez familiar que se ha creado, a raíz de la pandemia, por optar, por ejemplo, al uso de la bicicleta. Y siempre con casco, por favor. De acuerdo, ¿no? Y ahí también hay otro valor, ¿no? La importancia de la familia, del convivir juntos. Realmente hay muchos temas que esta pandemia nos ha permitido enfrentar y aprender y retornar a algunos temas que habíamos perdido, ¿no? La parte familiar, la bicicleta, la diversión en el parque, etcétera, etcétera. También se han vendido muchos videojuegos. Eso también es totalmente cierto. Sí, pues, porque los chicos están ahí jugando con sus amigos, ¿no? Y uno les dice, sale de la computadora y terminan y dicen, ¿y qué voy a hacer? Es el nuevo barrio, es la nueva vereda, la nueva pista. Porque están interconectados con el mundo, o sea, juegan con amigos en cualquier parte del mundo. Eso es muy curioso. Y desgraciadamente en otros momentos las madres hubieran sido más restrictivas, poner horarios no es tan fácil ahora. porque, como ellos dicen, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? No hay plan B. Si me sacas de aquí, ¿qué cosa me das, no? De niños, pues, podíamos ir a la pista a jugar un partido. Así es, y hasta hace poco los chicos salían a la calle, pero ahora ver chicos en la calle es tan extraño como ver adultos mayores. 7 y 39 minutos. Muchísimas gracias, Pedro, por la información.